Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy nos toca un tour nocturno Por Las Vegas Este tour puedes hacerlo unido al tour en español por el Gran Cañón y nos comentaron que queréis hacer el tour después por Las Vegas de noche y aquí estamos, así que os lo vamos a enseñar Aquí está la primera parada El Hotel Luxo De los más guapos, ¿no? Vamos a visitar a Lorenzo ¡Eh, hola! Bienvenido a Las Vegas, la ciudad de la fiesta ¿Qué te parece la pirámide? La construcción mola, porque el chico también dijo que el... ¿cómo se llama? El ascensor Eso, pues sube también así que estás como torcido Las construcciones son esas Es todo hueco Mola mucho, mola mucho y el plan, cada hotel tiene tantas cosas, tantos espectáculos como aquí Titanic Atrium No te aburres, hay muchos restaurantes, muchos shows y tienes que andar por todo y te faltan días, en serio eso, ir por los hoteles a verlos porque son una pasada Y jugar No hemos jugado nada, yo no digo más Es que el tema es con los niños no puedes ir a jugar entonces Sí, no te dejaron... Una vez, yo estuve en el baño y Adri estaba con Oliver y el chico dice, no, tú tienes que seguir andando Sí, no puedes estar quieto con el niño Lorenzo nos dijo que en Delano, en el hotel, arriba de todo hay las mejores vistas para Las Vegas se puede ir a tomar algo se puede ir sin tomar algo y ver algo ver las vistas La siguiente parada ¿Qué es? El cartel Bienvenido a Las Vegas El punto más fotografado de Las Vegas Bienvenido a Las Vegas Ok, eso es el cartel Bienvenido a Las Vegas Eso fue un regalo de una mujer de Las Vegas que es un dominio público todo el mundo puede llegar aquí hacer un vídeo, hacer algo sin pagar nada Aquí estamos haciendo una versión de fotos Nuestro consejo es que no hace falta hacer la cola porque ahora es pequeña, eh pero hay días que es muy larga que nosotros nos pusimos al lado porque... Sí, te pones aquí Porque a veces te pones abajo de Las Vegas te quedas así y las Vegas así y no se ve que eres tú Cerca de la cámara y el monumento detrás no debajo del monumento porque si no, no... Parece mentira que eres tú y que estás mintiendo a la gente Siguiente parada, Cosi es por de la preciosa foto que tienes Pues no sé cuál es pero vamos en esas furgonetas Oh, agüita, pues sí, la verdad que sí Muchas gracias Gracias, Lorenzo Que fresquita, eh Viene Las Vegas en la noche cambia cara con la luz y todo aumento en otra ciudad y más lenta Ahí está el motor Aquí es la mano derecha El hotel de Daniela La botella de la Coca-Cola es la botella de vetro más grande del mundo Tiene dos cienzoles para adentro y también quedando toda la Coca-Cola con diferencia de degustación y con la degustación del vino de España aquí es la Coca-Cola Hemos parado para ver la fuente las luces, la música, el show Estamos en el segundo show hemos esperado para el siguiente y ahora toca a Cilindión es el que vimos el otro día con los peques Super bonito, ¿no? Super bonito de este lado con la Torre Eiffel Sí, mucho mejor del otro lado, ¿no? Mola mucho porque el Lorenzo nos cuenta cosas que normalmente nosotros no sabemos, ¿vale? El Lorenzo nos vamos a contar a vosotros porque si vais a venir, pues ya pierde el... Sí, pero la verdad, datos súper guapos, ¿eh? Sí Venecia y la mujer se encantó Venecia y ha dicho, vamos a construir Venecia a Las Vegas y ella ha dicho, ok, cuatro mil millones de dólares van a ser El Venecia, el hotel de Venecia, vamos allá La góndola tiene el motor por aquí, ¿eh? Tiene el motor Tiene el motor, sí ¿Y cuánto vale la góndola? Una góndola completa 120 dólares 120? Sí Bueno, si sois 5 Sí Te metes 10 en una góndola y sale barato Qué chulo Qué de día Me encanta Es que vienes a Las Vegas y es como estuviste aquí, aquí, allá y ya está, ¿no? Tienes que ir a Venecia Bueno, 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 bueno Una pro viajera, ala aquí cuando se convienta a Las Vegas y ya está, te ahorras Lo que digo yo, digo yo No, no lo hagáis caso Escucha, un día estaba haciendo un tour con tres parejas talladas Aquí está el restaurante arriba Estaban 7 o 8 hombres que tiraban dinero La mía cliente se tomó 800 dólares Todo el canal aquí estaba pieno de... ¿Con dinero? Con dinero 100 dólares ¿En serio? Aquí todo el dinero estaba Se tiraron 3 o 4 mil dólares en 10 minutos O ganaron mucho o gente con mucha plata Faremos una película de Fellini Madre mía Xbox está conectada en todos los hoteles Ahora se gana con 10 millones 63 mil En el 2012 una mía de 93 años se ganó 23 millones ¿Qué harías con 23 millones de dólares? Cuéntanos ¿Qué no harías con 23 millones de dólares? Al final vamos por los casinos Sin niños Que por cierto aquí cuando juegas El alcohol es gratis Es decir Te estás jugando y te viene el camarero Y le dices que quieres Y te lo trae sin pagar una copina Aunque entre propina creo que no sale como una copina No, y la propina Tú le puedes... Tienes que dejar propina al camarero, ¿no? Llegamos a Freemont Donde Las Vegas empezó Y vamos a ver un show Que empieza a las 10 de la noche Llegamos justo para verlo Así que a ver qué tal Pues yo no sabía que aquí empezó Las Vegas, ¿eh? Si Que guay No te habíamos cambiado ¿Esto, no? Mira que... ¡Wooow! Que guay ¡Wooow! 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 Sin niños, esto es como... ¿Cómo? ¿Esto lo encontré una pareja de Australia? En el jardín de casa, a Melbourne. Es una pepita de oro. 30 kilos. Un millón de dólares. Sí, y más y menos. Ahí lo tienen, por si acaso. Ahora, robarle uno de esos. Flippante. Interesante. Interesante. ¿Te está gustando el tour? Claro que sí. ¿Estás probando? Sí, 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 claro. ¿Ustedes qué onda? Sí, claro. ¿Con amigos o con tu bar? No, con amigos. Venimos juntos. Dejamos Fremont... ¿Dónde vamos ahora? Son cuatro horas del tour. ¿Quién tu bar aquí? Aquí es donde se casó Michael Jordan, British Piers, John Collins. Fred Sinatra, la quinta vez, se casó aquí. Bueno, si acabamos de acabar el tour. Vamos a hacer aquí una reflexión. O sea, súper bien, todo muy bien explicado. Todo planeado bien. El plan, él sabía a qué hora tiene que estar en cualquier sitio para ver un show. Cuatro horas, te ventilas y tienes pocos días en Las Vegas y después si quieres profundizar. Para mí, ¿eh? Hacerlo primer día y ver todo lo que es lo más importante y después ya sabes lo que te gusta más o menos, ¿no? Yo, para ser sincero, no quería hacer este tour. O sea, me parecía que pensaba que nosotros podíamos hacerlo solos y la verdad es que no, porque te mueves por todo lo de Las Vegas y no quería. Y ahora os lo recomendamos. Y sí que no para eso, pero si quieres mucho andar o si lo haces en coche, pues tienes que preocuparse. Sí, como siempre en cada tour de coche, no tienes que preocuparse. Entras y vas cómodo. Me ha encantado, nos ha encantado, nos ha encantado. Y yo no apostaba nada por este tour y me ha encantado. Sí. Sí, súper contentos. Este tour, si lo haces combinado con el Gran Cañón, es mucho más barato. Os dejamos abajo. Es muy barato. O sea, a mí me parece un precio muy, muy tal. Sí, por favor. Sí, dejamos abajo los precios porque como van cambiando, no queremos aquí tal. Entonces, precios para el Gran Cañón, Gran Cañón más este turno turno o solo el turno turno, ¿vale? Si lo sacáis desde nuestro link, a nosotros nos da una pequeña comisión y nos ayuda a seguir con este proyecto. Me voy a viajar. Enseñaros vídeos como estos. Y debajo tenéis un formulario que si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirnos que os contestamos de forma gratuita, os ayudamos a organizar. Y nada. Esperamos que os gustó el vídeo y hasta la próxima. Sí, vídeo guía de la costa oeste, todo. Adiós. A cama, que están los niños esperándonos.